bienvenidos iglesia a la mesa vamos a orar al eterno vamos a pedirle su bondad y su misericordia de sus bendiciones para este día y que nos envíen un escuadrón de ángeles a cuidarnos en este lugar y en este momento así es que si gusta levantar sus manos al cielo para hacer la oración, Abba en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos hoy para compartir conocimiento y sabiduría que vienen del trono de la gracia queremos pedirte perdón por todos nuestros actos palabras y pensamientos que son de desobediencia y de transgresión perdónanos en el nombre de Yeshua no te acuerdes más de nuestras rebeldías más acuérdate del sacrificio de tu hijo quien murió por cada uno de nosotros para que fuéramos perdonados redimidos expiados y reposicionados como hijos tuyos no tengas en cuenta más nuestras rebeliones bórralas de nuestro libro de la vida y danos la fuerza el ánimo y la inteligencia para dejar de pecar para corregirnos y aborrecer todo lo que nos hace descender de tu presencia te pedimos tu protección sobre este lugar manda a 60 varones fuertes del cielo expertos en guerra y con espada muslo para que estén apostados alrededor de este lugar por dentro y por fuera cuidándonos y ofendiéndonos de las acechanzas del maligno levanta vallado de fuego alrededor de este lugar por dentro y por fuera fuego de tu trono que consuma toda iniquidad que impida que tu hermosa presencia la de tu hijo la de tu ruag y la de tu corte celestial nos acompañen durante este tiempo el manto de protección que ha ascendido sobre tierra israel caiga sobre nosotros y nos hagan visibles al enemigo espiritual y todo aquel que levanta su lengua en contra de nosotros quebranta y destruye toda obra de intercomunicación entre los espíritus inmundos aledaños a este lugar y el reino de satanás en el nombre de yeshúa te pedimos que a todos estos inmundos los dejes sordos mudos y confundidos asimismo te pedimos que quebrantes destruyas y dejes sin efecto toda artimaña y todo plan que la serpiente tenga preparada para hacernos daño para perturbarnos para distraernos y para confundirlos ministraros de sueño cansancio sopor estupor aletargamiento confusión incredulidad desconfianza impaciencia y desesperanza a todos estos inmundos en el nombre de yeshúa jamás ya los atamos los amordazamos los encadenamos y damos la orden de desalojo y se vayan al fondo del abismo ahora fuera en el nombre de yeshúa hijo de dios altísimo te pedimos salvador nuestro que nos curas con tu bendita sangre cubre nuestro cuerpo alma espíritu emociones pensamientos nuestra memoria a corto y a largo plazo métanos en una burbuja inmersos y sellados con tu bendita sangre cubre este lugar techo sobre techo puertas paredes ventanas suelo y subsuelo cambia las partículas de aire de este lugar y métanos en una burbuja inmersos y sellados con tu divina sangre haz con nosotros como hiciste con los once apóstoles y con pablo abrenos el entendimiento para comprender las escrituras amén amén y amén poderosa oración mis hermanos para pedirle a Hachem que nos abra el entendimiento dice el revivo Shaulo que aquel que falta que sea falto de sabiduría que la pidamos que el eterno nos la regala en abundancia porque creen ustedes que algo tan valioso está disponible quien pide sabiduría quien es aquella persona que quien es aquella persona que pide sabiduría aquella persona que ama la vida y quiere vivir bien si aquella persona entiende el valor de la sabiduría la persigue porque el propósito es ponerla en acción si el rey Shlomo el rey David y muchos otros sabios que en la cualidad también vociferan que es necesario que el hombre adquiera sabiduría que es algo imprescindible en la vida de un hombre que quiere vivir a la altura que Hachem nos ha dado vamos a la lectura de los profetas mis hermanos que corresponde a la parashade una mujer piadosa una mujer ocupada de su hogar sin embargo hemos visto que tenía un lado débil en su carácter y le costó la vida si la muerte prematura acecha y va a aprovechar las ventanas que nosotros les abramos debemos de tener mucha sabiduría vivir con sabiduría procurar siempre vivir bien y fortalecernos en ella porque el que encuentra la sabiduría encuentra un gran tesoro vamos a orar mis hermanos bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo que escogió a buenos profetas y que se complació con sus palabras las cuales fueron dichas con verdad bendito eres tú eterno que escoge la Torah a su siervo Moshe a su pueblo Israel y a los profetas de la verdad y de la rectitud de rectitud nuestro redentor es el eterno amo de legiones el santo de Israel bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo roca de todos los mundos justo en todas las generaciones el Dios confiable que dice y hace que habla y cumple pues todas sus palabras cuyas palabras son verdad y rectitud tú eres confiable oh eterno Dios nuestro y tus palabras son confiables ni una sola de tus palabras regresará vacía pues tú eres Dios el Rey confiable y misericordioso bendito eres tú eterno el Dios confiable en todas sus palabras del misericordia de Sion pues ella es la sede de nuestra vida ya la humillada en el alma sálvala prontamente y en nuestros días bendito eres tú eterno que alegra Sion con sus hijos alegrenos oh eterno Dios nuestro con el profeta Eliyahu tu siervo y con el reinado de la casa de David tu ungido que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones que sobre su trono no se siente ningún extraño y que otros ya no hereden su honra pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás bendito eres tú eterno escudo de David por la lectura de la Torah por el servicio del rezo por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado oh eterno Dios nuestro para santidad y reposo para honra y esplendor por todo ello eterno Dios nuestro te agradecemos y te bendecimos que tu nombre sea bendito en la boca de todo ser viviente continuamente y por siempre jamás bendito eres tú eterno que santifica el Shabbat amén amén y amén muy bien mis hermanos vamos a la haftará de la parasha Haye Sara que significa la vida de Sara y dice así cuando el rey David era anciano avanzado en años le cubrían con vestimentas pero él no se calentaba sus siervos le dijeron que busquen para mi señor el rey una joven virgen que esté delante del rey y le sirva de abrigo ella se recostará en su regazo y mi señor el rey se calentará buscarán una joven hermosa en todas las fronteras de Israel y hallaron a Abishak Shunamita y la trajeron al rey la joven era sumamente bella ella servía de abrigo al rey y le servía pero el rey nunca la conoció y Adoniyahu hijo de Jaquid se encumbró diciendo yo reinaré procuró para sí una carroza y jinetes así como cincuenta hombres que corrían delante de él y su padre nunca lo había reprendido diciendo ¿por qué hiciste eso? y además él era de complexión muy bella y a él su madre lo había dado a luz después de Abshalom Adoniyahu hizo un acuerdo con Joab hijo de Zeruyá y con Eviatar el Cohen y ellos apoyaban a Adoniyahu pero Zadok el Cohen Benayahu hijo de Yehodayá el profeta Natán Shimi reí y los demás hombres fuertes de David no estaban con Adoniyahu Adoniyahu de Goyó ovinos reces y toros cebados en la peña de Zohelet que está junto a Enhogel e invitó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los hombres de Yehudá los siervos del rey pero no invitó al profeta Natán ni a Benayahu ni a los hombres fuertes ni a su hermano Shlomo y Natán habló a Batsheba madre de Shlomo diciendo ¿no has escuchado que Adoniyahu hijo de Hagid reina ya y nuestro señor David no lo sabe? y ahora ven y te daré un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Shlomo ve ante el rey David y dile señor mío el rey ¿no juraste que a tu sierva diciendo tu hijo Shlomo será rey después de mí y él se sentará sobre mi trono? ¿por qué entonces reina Adoniyahu y cuando todavía estés hablando con el rey yo entraré después de ti y completaré tus palabras? así pues Batsheba vino ante el rey al aposento y el rey era muy anciano ya y Abishak servía al rey Batsheba se inclinó y se postró ante el rey y el rey dijo ¿qué tienes? ella le dijo mi señor tú juraste a tu sierva por el eterno tu dios tu hijo Shlomo será rey después de mí y él se sentará en mi trono pero ahora he aquí que Adoniyahu reina y hasta ahora mi señor el rey no lo sabía él ha degollado toros y torocebados y muchos ovinos y ha invitado a todos los hijos del rey pero no ha invitado a Eviatar el cohen ni a Joab comandante del ejército ni a tu siervo David y en cuanto a ti mi señor el rey los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quien se sentará sobre el trono de mi señor el rey después de él y sucederá cuando mi señor el rey repose con sus ancestros que yo y mi hijo Shlomo seremos despojados del reino y he aquí que cuando ella todavía estaba hablando con el rey vino el profeta Natán y anunciaron al rey diciendo he aquí al profeta Natán él entró a la presencia del rey y se postró ante el rey sobre su rostro a tierra y Natán dijo mi señor el rey tú has dicho Adoniyahu reinará después de mí y él se sentará en mi trono pues él ha bajado hoy y degolló toros toros cebados y muchos ovinos y ha invitado a todos los hijos del rey a los oficiales del ejército y a Eviatar el cohen y ellos comen y beben en presencia de él y proclaman viva el rey Adoniyahu pero a mí tu siervo a Zadok el cohen a Benayahu hijo de Yehodayá y a tu siervo Shlomo no invitó si este asunto ha procedido de mi señor el rey no hubieras informado a tu siervo quien se sentaría en el trono de mi señor el rey después de él el rey David respondió y dijo llamen a mí a Bathsheba ella vino ante el rey y se paró en presencia del rey entonces el rey juró y dijo vive el eterno que ha redimido mi alma de toda tribulación que así como yo te juré por el eterno Dios de Israel diciendo tu hijo Shlomo reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío así haré este mismo día Bathsheba se inclinó con su rostro a tierra y se postró ante el rey y dijo viva mi señor el rey para siempre Jai Jai Bekayam David Hamelech de ahí se desprende de esta historia esa frase haciendo alusión al reinado mesiánico vamos a ver empieza la historia con un problema de frialdad corporal del rey David avanzado en la edad y le consiguen un cobertor humano es decir surge una protagonista una dama hermosa bella que fue buscada por todas las regiones y las fronteras de Israel hasta que la encontraron la trajeron ante el rey David y el rey David le pidió que se acostara en su regazo para que le transmitiera su calor eso es importante sin embargo hay que entender algo deja de aparecer esa persona protagonista en la historia fue llamada fue traída fue buscada y de repente ya no está en la historia se le trajo y pareciera la historia que el rey David quería algo más porque dice la palabra profética que el no la conoció y sabemos que en el lenguaje escritural conocer a una persona es vincularse sexualmente con ella no fue así y no podía ser así porque el rey David ya tenía 18 esposas la máxima cantidad que permitía el Sanedrín en aquel entonces entonces él ya no podía casarse aunque fuera el rey con una mujer más entonces quién es esa mujer realmente y más aún más profundo qué es en realidad eso que mandó a buscar desesperadamente el rey David ustedes van a tener la respuesta al final porque en realidad no era una mujer el escritor de la historia el redactor el escriba le dio forma de mujer pero no era una mujer y luego entra una historia interesante una especie de golpe de estado en la que Adoniyahu hijo del rey David se autoproclama rey es ungido por un falso cohen o más bien dicho por un cohen no asignado con el poder para ungir a un rey y obviamente no había un profeta presente los reyes de la antigüedad se hacían acompañar siempre de un séquito de sabios de un profeta y del cohen gadol y es así como gobernaban los reyes antiguos de Israel pues nadie estaba ahí genuinos todo era espurio todo era tomado por la fuerza quiero hacer dos preguntas ¿cómo es posible que el rey de Israel no haya estado enterado de lo que estaba pasando? eso no puede ocurrir eso habla de una terrible deficiencia en la comunicación del reino no puede ser eso no puede ser es impensable que un gran gobernante que un rey no estuviera informado por su sistema de inteligencia por sus soldados nadie le había dicho nada su misma esposa no estaba enterada de lo que estaba ocurriendo es impresionante esto había falta de información había ojo con lo que sigue descuidimiento el rey de David estaba en cama muy anciano pero eso no le quitaba que dejara de ser rey las decisiones del reino dependían de él y no tenía información crucial que se estaba levantando una corona espuria para arruinar los planes de sucesión que estaban puestos en Shlomo de esto debemos aprender algo porque no estaba enterado el rey David en que estaba enfocado el rey David en donde estaba la atención del rey David el rey David ya no tenía calor el rey David ya no tenía candor el rey David ya no tenía estable ni su corazón ni su enfoque ni su mente el rey David perdió conexión el rey David perdió su relación con Hachem quien es esa mujer que vino a darle calor sabiduría sabiduría tenía 18 mujeres porque no les dijo vengan y acuéstense arriba de mí háganme bolita y denme calor porque no se trataba de calor humano se trataba del calor del alma y del espíritu el cual el rey David ya no tenía y la única o el único asunto que podía regresarle a él la estabilidad interior la lucidez el enfoque para que se ocupara verdaderamente de los asuntos correctos para los cuales él estaba en ese lugar en ese tiempo en esa época en esa posición era sabiduría escrito está ojo con la perla escrito está que murió Sara y vimos la semana pasada que Sara era era el ícono es el ícono de la sabiduría a ella se le dio la representatividad de la sabiduría como una mujer sabia que edifica su casa es decir si su casa pero su interior Sara representa eso sin embargo tú sabes que Sara murió y eventualmente Abraham se ocupa ojo Abraham se ocupa inmediatamente de la muerte de Sara Abraham se ocupa de conseguirle una mujer a su hijo ya la agarraron quien Rivka Rivka donde la encontró allá entre su parente en Mesopotamia la trajeron si y que dice el Midrash acerca de Rivka que cuando Isaac la regresó a su tienda las velas se encendieron había luz cuando ella llegó es decir eso cesó cuando Sara murió pero regresó cuando Rivka llegó ah caray entonces ojo con esto Rivka viene a reemplazar la sabiduría a esa casa se fue con Sara pero regresó con Rivka entonces Rivka reemplazó el atributo de sabiduría que quedó vacío cuando Sara se fue y como le puso a uno de sus hijos bellizos Jacob y que quiere decir Jacob no es el que usurpa el que reemplaza Jacob reemplazó en la primogenitura por la fuerza si ah esa reemplazó pues cuando ella llegó a reemplazar volvió la luz del Shabbat a la casa de Abraham a la casa de Isaac cuando viene esa mujer a la vida del rey David el rey David recupera el calor y con ella viene la información y viene la lectura de la situación que estaba ocurriendo porque él estaba desenfocado él no estaba poniendo atención en los asuntos del reino y tú dirás es que estaba muy anciano y pobrecito y como se levantó e hizo la corrección y dio la orden rápido cuando él adquirió sabiduría de nuevo cuando él reconectó con la fuente de sabiduría con la fuente de vida con Hashem recuperó el ánimo su ánima recuperó fuerza y que hizo corregir inmediatamente hacer lo que tenía que hacer desde hace tiempo atrás otra pregunta la segunda ¿por qué David Hamelech no se dio cuenta que Adoniyahu su hijo venía a dar un golpe de estado ¿por qué no se dio cuenta? porque él pensaba que todo estaba bien porque él estaba desenfocado y todo estaba bien ¿y qué hablamos ayer? ayer hablamos de que podemos estar nosotros enfocados y siendo muy buenos en algunas cosas en la vida pero hay otras cosas en la vida que son desatendidas que no son correctamente gestionadas en nuestra vida y que entran en desbalance y no nos damos cuenta y cuando esos desbalances tienen el suficiente peso se manifiestan y nos agarran como el rey David acostados ancianos y sin fuerza sin capacidad para responder y decir ¿y esto? ¿pero por qué me pasó esto a mí? ¿por qué me ocurrió esto aquí? ¿por qué pasó esto? ¿por qué mi hijo se porta así? ¿por qué mi hijo me está traicionando? ¿no lo viste venir? ¿por qué no lo viste venir? porque estabas desenfocado una razón la dieron los sabios 18 mujeres 18 mujeres la responsabilidad de un reino un chorro de hijos conflictivos dejados por un lado abandonados desenfocado perdió perdió su relación con Hachem esa historia nos está hablando y nos está diciendo cuidado porque hay fuerzas justo frente a tus ojos que se están moviendo y van en el sentido contrario de tu satisfacción y de tu gozo cuidado tienes que estar atento tienes que enfocar ¿dónde estás descuidado? ¿dónde estás acostado en la cama? ¿dónde te has confiado y piensas que todo está bien? ¿qué estás descuidando? ¿a quién estás descuidando? no creas que todo está bien tenemos que ampliar la visión tenemos que ampliar nuestra atención a varios aspectos a todos los aspectos de nuestra vida evaluarlos y eso implica sí nosotros mismos pero también hacia los demás hacia nuestro prójimo ¿quién es nuestro prójimo? todos los que te rodean las personas que están contigo lejanas y cercanas ¿cómo está tu relación contigo misma? ¿cómo está tu relación con tu cónyuge? con tus hijos y podemos ser como el rey David de estar acostados y dormidos y pensar es que es normal es que es normal es parte de pero sin estrategia esas frases nos van a llevar a una tragedia inminente necesitamos estar constantemente adquiriendo sabiduría para no estar descuidados necesitamos estar constantemente abriendo los ojos y vigilantes en todo momento necesitamos estar evaluando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor que dijimos la semana pasada que dijo Yeshua sean astutos como la serpiente y dóciles como la paloma dos atributos que tenemos que desarrollar acuérdate la serpiente del Gan Eden no era una serpiente común esta serpiente hablaba estaba en el Gan Eden y traía malas intenciones era inteligente era astuta eso no es propio de una serpiente entonces ¿con quién realmente estaba hablando Javá? Yeshua nos dice sean astutos como el ser que estaba en el Gan Eden así como ella fue astuta para hacerlos caer vosotros seáis astutos para no caer abran los ojos adquieran sabiduría y volteen a ver a sus espaldas que están dejando atrás que están dejando de lado o que aspecto de su vida no le están poniendo la debida atención porque si no lo haces tú la serpiente astuta ese ser espiritual si está poniendo atención de manera integral a todos los aspectos de tu vida te descuidas te puede pasar lo que le iba a pasar al rey Shlomo vamos a darle un aplauso al creador Abba en el nombre de Yeshua te damos las gracias por esta palabra de amonestación por esta palabra señor que nos despierta la conciencia y nos hace atisbar más aún acerca de lo que estamos haciendo con nuestras vidas y con las personas que nos rodean pedimos perdón Abba Kadosh por nuestro descuido por nuestro adormecimiento por nuestro exceso de confianza pedimos perdón Padre eterno por esa ingenuidad nociva por esa irresponsabilidad disfrazada de confianza en ti y no hacer lo que tenemos que hacer dejar lo que nos toca hacer a nosotros en tus manos y todavía justificar nuestra irresponsabilidad pensando que tú no quieres obrar a favor nuestro cuando es uno el único responsable ayúdanos a levantarnos de esa cama de conformismo de mediocridad de indiferencia de ignorancia de indolencia Padre eterno y ayúdanos a recuperar esa cercanía contigo ese candor ese calor mándanos mándanos Padre eterno ruach espíritu de sabiduría y ayúdanos a ser fuertes inteligentes sabios y conocedores y ponerlo por obra y hacer que todos los aspectos de nuestra vida reciban la luz de tu rostro amén amén y amén vamos a darle un aplauso al creador mis hermanos y vamos a ampliar el rango de alcance de nuestra visión no todo gira en torno a ti es mucho más amplio esto hay que saber vivir amén 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 amén